Yo ya sé que preferís el frío y en las mañanas un café Que te gusta la disco pero también pensás en él Que la clase es a las siete y que vuelves a las tres Que en la primera cita no te gusta ir a comer Y es que me acuerdo la primera vez que te miré Me dijeron tu nombre alto que te rebusquía No tiene sentido que sigas con él Y si la ven, díganle que estoy acá Que quiero volver a laer, que no la puedo olvidar Porque yo la conazo de los pies a la cabeza Me encanta cuando me beso Si la ven, díganle que estoy re mal Y yo sé que son de las que no se dejan invitar Que si sale un plan mamón mitad y mitad Yo preferís el cine a salir a bailar Y que no son mucho del Instagram Que te gusta leer, que fumas casual Que tenés una obsesión con moral Que te vestí de tranqui pero sensual Y si la ven, díganle que estoy acá Que quiero volver a laer, que no la puedo olvidar Porque yo la conazo de los pies a la cabeza Me encanta cuando me beso Si la ven, díganle que estoy re mal No sé si sirve decirte lo que siento Ya sé que ahora estás mal, que no es el momento Pero si quieres podemos ir lento Baby, tranquila, todo lo cura el tiempo Me haces falta como un café en la mañana Que use mi remera de pijama Que me pelece a la trama Y lo resolvamos en la cama Y si la ven, díganle que estoy acá Que quiero volver a laer, que no la puedo olvidar Porque yo la conazo de los pies a la cabeza Me encanta cuando me beso Si la ven, díganle que estoy re mal